motrices y además una distribución de par muy inteligente, o sea, es que va sobre carriles, es de una conducción sumamente segura, es difícil, nos atrevimos a hacer en este rally ir en sitios mojaos, carreteras estrechas donde la velocidad es solo 50 km hora máxima, pero hay que tomar una curva cerrada, llena de ramas el suelo a 50 km hora. Bueno, la vida media depende mucho de los sistemas de protección que tenga, de la refrigeración que tenga, las primeras baterías de los Nissan Leaf, por ejemplo, y todavía de los modelos nuevos, la limitaban a una limitación, a una refrigeración pasiva y por aire, por simplemente gaseosa y esto le provocaba bastante degradación y Nissan se ha portado mal, aunque ahora parece que va a rectificar, porque la degradación depende de que funcione en condiciones, la batería por supuesto se calienta, se enfría, la batería sabe cuando va a llegar a una estación de recarga y se prepara, o sea, es que es algo sorprendente, tú te sientas en el coche, primero nada más que entras en el coche ya te ha reconocido, no hay llave tampoco por tu móvil, en mi caso solo conduce mi hijo, porque mi hija no quiere conducirlo y mi mujer tampoco, pero según entras ya el coche se acomoda, sabe que el conductor eres tú, sabe que a esta hora haces tal recorrido y te muestra también la carretera, cómo va a estar y te dice a ver si quieres conducción autónoma, pero el reciclo. Si la degradación de la batería depende mucho del cuidado que tenga el propio sistema previsto en el coche, las primeras baterías son todas actualmente de ion litio, no tienen efecto memoria y si está bien refrigerado y el Model 3, aunque es el modelo más barato respecto al Model S o el Model X, sin embargo tiene un sistema más depurado que asegura una, de momento no hemos apreciado degradación, también tiene sistemas sumamente inteligentes para todo, o sea, el tener dos maleteros también lo hace mucho más seguro, también por ejemplo vuestros coches seguramente van a perder la batería de 12 voltios, la batería de plomo que tenéis. Aquí, sin embargo, el coche, como es inteligente, en un momento determinado ve que la batería de plomo se está descargando, se activa la principal y lo recarga y le siguen ciclos. O sea, es un coche inteligente que tú sabes dónde lo has dejado, pero él sabe también dónde estás tú y si nos autorizasen como en Europa en un parque le puedes decir ven a buscarme y él te viene a buscar en Europa está limitado a 6 metros, en Estados Unidos eso está limitado a que esté a la vista en un parque más o menos público. claro, claro esto si es la pregunta es es así en realidad bueno bueno, a ver, esto es esto es una es un cisne negro que se va a producir mucho más rápido de lo que se prevé pero no tan rápido como desearíamos algunos porque todavía se resiste los fabricantes tradicionales es un oligopolio, en realidad a nivel mundial no hay más que siete grandes marcas, o sea, siete grandes grupos automovilísticos, no hay más o sea, Lexus es una variante premium de Toyota, están todos enlazados y todos están en contra primero por las fortísimas inversiones que han hecho, entonces ha tenido que ser un outsider, un constructor que tiene en este momento un valor en bolsa cuando apenas ha fabricado un millón de automóviles en toda su historia, Tesla acaba de vender el primer millón de los cinco modelos que tiene y tiene un valor en bolsa más que General Motors, que Ford, etc. tiene que ser un extraño el que no, y tiene que ser también países que no miran tanto al pasado ahora hace poco se decía que Estados Unidos inventa, bueno, Estados Unidos con el talento mundial inventa China copia y lo mejora, porque también es verdad que lo mejora, y Europa mientras tanto regula en Europa estamos protegiendo los trabajos, protegiendo, digamos, a nuestros productores, protegiendo un sector que es muy importante en el PIB europeo, pero esa protección nos va a llevar a nos va a llevar a la ruina si no, son las mismas, más o menos todas, aquí lo que sucede es que claro, 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 lo que sucede a ver, los fabricantes, los fabricantes y todo el sector, hay que tener en cuenta que Tesla no tiene concesionarios, Tesla no gasta en publicidad, los medios de comunicación están en contra de un producto que lo entregan los fans, o sea, cuando hay un centro de servicio nos llamarán a los que tenemos un Tesla, como amigos de Getafe o de Barcelona, oye, queréis venir a ayudarnos a entregar coches, porque este año, este día entregamos 15 o 20 y no tenemos más que una persona, o sea, ayudarnos a entregar coches como lo hicieron con nosotros es decir, los fabricantes convencionales, la industria tradicional se va a resistir tanto como pueda, ¿qué sucede? que en China ya no venden nada, porque en China hay los políticos no miran hacia el pasado, tienen que, se mueren de contaminación, nadie dice que por la contaminación en Europa también, mata más que, y a nivel mundial, más que la tuberculosis, la guerra y el tabaco juntos, y nos están engañando con el sistema que se utilizó con el tabaco el euro 8, los diésel menos contaminantes, no sé qué, no, perdonad, todo contamina es verdad que fabricar un coche eléctrico, también en los procesos de fabricación contamina también es verdad, el día pasado lo apuntaba René Aga, si la energía que tú recibes, si estás en Polonia donde la mayor parte de la energía procede de minas de carbón, pues tu energía no es limpia, también es sucia pero en cuanto los usuarios digan, se acabó, no compro nada que no sea, pues tendrán que tirar la toalla es lo que ha pasado en China, donde ya los fabricantes europeos, y es trágico porque Europa, en Europa, a nivel industrial no se ve...